Buenas noches estudiantes, esta es la segunda parte de cómo vamos a crear nuestro blog ahora les voy a enseñar cómo vamos a crear entradas que son los textos principales de nuestro blog entonces primero debemos entrar a Google y vamos a encontrar un reportaje acerca de nuestra empresa o cómo nosotros queremos dirigir nuestra empresa, entonces yo voy a escribir la salud ocupacional en las empresas colombianas como ustedes pueden ver, conceptos básicos, yo que voy a hacer, voy a copiar el siguiente texto no, qué pena digamos que está ahí, selecciono, clic derecho, copiar vengo acá a mi blog, esto es una entrada, aquí va a quedar en el blog lo que nosotros vamos a publicar cómo lo hacemos, aquí en este lapicito dice crear entrada, o sea esto que lo voy a ubicar acá en el blog yo le doy clic ahí en el lápiz, cuando le doy clic en el lápiz me sale esto entonces aquí voy a dar clic derecho y le digo pegar ese fue el texto que yo copié de la página lo voy a seleccionar sin embargo y le voy a aplicar la alineación del texto le voy a decir que me quede justificado la fuente, tamaño qué fuente, encabezado dejémoslo normal tipo de fuente no verdana tamaño grande no normal si queremos insertar una imagen o algo entonces llegamos acá, le damos clic clic si si queremos insertar una imagen entonces le damos clic acá aquí él inmediatamente nos da si nosotros queremos subir una imagen entonces yo voy a elegir aquí una imagen le voy a decir añadir elegir archivos para buscar dicha imagen ahora yo mis imágenes las tengo en esta carpeta algo acorde a la salud ocupacional yo le doy clic él inmediatamente cuando yo le doy clic el acá me sale si la ven entonces yo le digo subir si la ven ahora le doy publicar cuando yo le doy publicar acá acá este es el nombre de la imagen el nombre de mi entrada si yo le quiero dar editar y ponerle un nombre entonces le voy a poner aquí salud ocupacional colombia le doy actualizar y de esta manera ya queda el título de mi entrada si quiero hacer otra entrada entonces vuelvo y le doy en el lápiz y ahí ya automáticamente lo que yo escribí me va a quedar abajo volvemos a diseño le decimos guardar disposición y le decimos o damos clic en ver blog o vista previa si ustedes se dan cuenta aquí quedó mi entrada esto yo se lo puedo quitar de tal manera acá recuerden que si yo quiero yo vengo aquí a plantilla personalizar avanzado y ahí en avanzado yo tengo que ubicarme en este lado entonces comienzo a dar clic título enlaces texto no fondo título de entrada es este título de gateway no aquí me quedó gris color de texto no me cambio marido esto background transparente está amarillo fondo exterior este fondo es amarillo si yo le digo esto no no enlace no título enlace regresemos 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 al blog entradas editar editar ubiquemosle un color de texto ubiquemosle no este me queda opaco blanco 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 azul negrilla y démosle actualizar editar me sigue quedando blanco blanco volvamos y démosle entradas editar quitar este este es el color este es el color del fondo démosle sin relleno sin relleno démosle actualizar me sigue quedando bueno vamos a insertar vamos a buscar vamos a buscar unos gateway que nosotros busquemos gate gate para blogger esto es un gateway si nosotros queremos enviar vamos a poner queremos poner esta cámara le damos click a la cámara inmediatamente para poner la cámara debemos copiar este código HTML, lo único que nosotros hacemos seleccionar le damos clic derecho, copiar vamos a nuestro blog vamos a diseño vamos a poner nuestra camarita acá en este rincón vamos le damos HTML, Java este gateway acá lo único que hacemos es pegar lo que copiamos allá y aquí escribamosle algo para que lo identifique cámara y le damos guardar ahora le damos guardar disposición y ver blog miren la cámara eso se llama en gateway si queremos aplicarle más entonces vamos buscamos siempre que busquemos busquemos la herramienta guideways plantillas, relojes vamos a insertarle un reloj entonces vamos a insertarle vamos a cambiar nuestro fondo no, insertemos un reloj no, insertemos un reloj un pajarito entonces el pajarito este es el pajarito de twitter copiamos si lo ven que es este clic derecho copiar volvemos a nuestro blog le damos añadir gateway venimos acá le damos html java pongamos twitter pegamos le damos guardar guardar ver blog aquí sale la cámara y por aquí ahorita debe salir el pajarito esos son gateway entonces yo que necesito que ustedes me trajen gateway me hagan unas entradas bonitas me modifiquen jueguen con eso y ahora vamos a ver la tercera parte de nuestro blog muchas gracias